Es esa de enfrente, ¿no? Ya la tenemos aquí. Vale. Sí. Esa es la parte buena que está ahí cerquita. Es verdad, los pesados estos que últimamente les da por dar por culo, tío. Sí, está la vela ya precisamente recogida. Voy a preparar el ancla. Bueno, un vallito con la que está cayendo nunca viene mal. A ver, ¿dónde está la tía? La tiparraca. Ayer me he hecho una mini partilita. Y llegas a ver cómo tenía la bodega, macho. Y a como seis o siete cofres. Coño, el mío neti este. Aquí está, vuelve. ¿Está por ahí? Sí. Vamos a ver. A la tía ni puto caso. Estamos leyendo nosotros el libro. Sí, 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 es igual. ¿Es el mismo, no? Sí. ¡Hala! ¡Al barco! ¿Cómo que no? Hola, Olivia. Gracias por hacer nuestra... No, no es exactamente igual, creo, ¿eh? A ver dónde... Capitán, no sé qué. Es la misma, ¿no? Sí. Estaba por recoger la impresión en Laguna Whisper y me besó. Vamos a tiro de chavos y en media horita nos hemos echado la mitad hasta. Y marcas sin comida y sin tablones para... ¡Anda, ya! El libro este está plastificado, ¿eh? Muy bien. A ver, acabo de derrotar a Capitán Whisper. Estábamos recogiendo, pues, en Laguna Whisper y me besó. ¿De dónde vas a conlo? En el da Pierre Kaye es donde estaba el primero. Cierto. No lo mismo ha cambiado, por eso digo. Es posible, ¿eh? Mira, mira el que pone el cofre. Está escondido en Sandy Shallows. ¿Dónde estás? Es página... 10 y... No, la 15. No, vale. A ver, junto a las rocas del norte. No, ahora miramos que hay que estar ahí. ¿Ese también hay que ir? Vale, pues Sandy Shallows es la primera y esto está en... Está ahí marcado, vale. Está aquí al lado. ¿Y dónde está el...? Aquí. ¿Aquí? Aquí. En WPXX. Pero el otro día, el primero... Estaba en el da Pierre Kaye. Cierto. Ah. Ahora están en Sandy... Shallows. En la roca... Sí, en la roca más al norte, dice. Oh. Pues... Ah, el turrón. Vamos para allá. Turrón. Hostia. Todo a la derecha. Uno va a pillar ahí el viento, a favor. Al norte. A tope. Así va el bien. Sí. Un pelín más a la derecha, pero vamos a ir bien. Voy un poquito más al norte, a ver si nos aprovechamos el viento con la vela bien. No, ahora vamos en contraviento, tío. Vamos. Ahí, 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 ahí. La roca más al norte Sí, porque hay historia, creo que son tres variantes Creo que es esa isla, ¿no?, de ahí enfrente A ver, miro la roca más al norte Pues no hay roca, solo hay palmeras Pues pongo en la palmera del norte Sandy Salus, vale, voy subiendo vela y allá que me tiro No, tírate según pase, mientras que tú lo averigua en la roca voy a dar la vuelta al barco Correcto Me voy a meter, me voy a tirar con la pala y todo Está, todo a poco A ver, la brújula, a ver dónde está la roca al norte La roca más al norte Bueno, vamos a probar suerte Esta no es Esta aquí tampoco Que nos han engañado Aquí no hay nada Amigo mío Ahí está Qué bonita canción A ver, nuestros recuerdos Joder, otro distinto, tío Pero, ¿cuántos hay? El caz cazar al cerdo ¿Qué dices? Vamos a ver, pero vamos a hacer todas las variantes Anda, es verdad Tenemos la negra En un islote al norte de nuestra primera recompensa juntos Bueno, vale En un islote al norte de nuestra primera recompensa juntos ¿Y su primera recompensa no fue precisamente esto? No, no hay que ir al lonco porque eso es donde me ha besado Pero como en este caso no es el beso Sino lo que están haciendo las creencias son a cazar el peor Nuestro debería volver a esos lugares ocultar Si yo estoy en el barco En un islote al norte de nuestra primera recompensa juntos Y su primera recompensa no sería precisamente el cofre este, tío Si, debe haber Si, debe haber Ahora vemos cuando un cofre viejo enterrado en la vena mojada en ciencias Josh y yo por recoger los recuerdos y nos hemos enterrado en este cofre Estar con dios santi-salus junto a las rocas más al norte, vale Eso está bastante claro Claro, pero ¿cuál fue su primera recompensa, tío? Ah, mira, está aquí nuestra primera recompensa, ¿cierto? ¿El lonco? Sí, cierto ¿El lonco? Voy a mirar la foto, a ver la foto El cerdo, ¿qué pinta tiene? Si es muy montañosa Pues no, tiene pinta de bastante planita Además que dice que es un islote Pues a ver, ¿cuál de estas dos? ¿Cuál es un islote? Sí, es la de los arcos, tío Vamos allá Con derecha y para adelante ¡Qué malamente! ¡Loncoff, sí! Ahí está, tenemos que ir Sí La primera recompensa, vamos al norte ¿Loncoff, qué está? O... No, no, te está yendo mal, eh, Bambi, ¿no? Oh, muy guay Una leche El islote que está al norte de Loncoff El islote que está al norte de Loncoff Esa es la que está marcada o la otra Pero es que la verdad es muy montañosa No, es... Bueno, muy guay A ver, un momento O sea, el pirata este está en Loncoff Hostia, ahí a la izquierda me estoy yendo Vamos a ver En un islote al norte de nuestra primera recompensa juntos Al norte de nuestra primera recompensa juntos ¿Qué es cierto? Ese es el islote, ese que estoy viendo ahí Hay una brinda de aire, ahí me entró por la ventana ¿La has marcado en el mapa? O es la que está aquí Sí, sí, la he marcado He marcado Esa es la que está al norte de Loncoff Salty Sands Ah, es que se llama igual, cierto Se llama igual Bueno, puede ser esa Al norte de Loncoff Puede ser Bulldirkai Picar on Balm O esta de aquí, cierto Ahí A ver qué tal pinta tiene Si era Ahora estoy viendo desde aquí Se ve desde aquí ya Y con lo que está lejos lo puedes ver Es bastante planita Parece como la de la foto La de la foto de cerdo Quiero decir Esta es una recompensa, sí Parece una isla pequeña de más, tío Sí, sí podría ser esa Además lo pone en un islote Sí El islote Cazar al cerdo Por cierto Si tenemos que cazar un cerdo No tenemos jaulas, eh A lo mejor hay alguna en la isla, tío ¿Voy a cazarlo? No, como por cazar al cerdo Lo mismo hay que cazar un cerdo, de verdad, tío Ah, a ver No, hay Ah, hostia Es una jaula, es verdad Por eso no hay una Efectivamente, como no hay una Si no, le hacemos jamones Y solo llevamos a hacer la tía Y ve acá Navidul Bueno, yo voy a preparar para tirarme Hay una con muchas palmeritas Y otra sin tanta palmerita Yo creo que por la foto Bueno, aquí hay mucha roca, tío No sé yo Yo creo que va a ser esta Una tenía en la foto Salen muchas palmeritas Tiene que ser esta higuita De nuevo, cerdo no veo A ver Bueno, me tiro Me tiro yo también A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Tenemos que pillar la misma foto Sí, de la tía A ver Bueno, digo yo que habrá que cazar un cerdo Hay una palmera Así como medio torcida Mira, mira, mira Es esa, es esa A ver Es aquí, es aquí Es la palmera que está torcida Es donde estoy Yo creo que es por aquí A ver Y está ahí Sí, sí, podría ser A ver Coño Bueno, eso pensando Que hay que cavar Eso te iba a decir ¿Por qué pone cazando? Digo, no creo que esconde un cerdo muerto Hostia, ¿y ese que cofre que hay aquí? Me cargo yo del Bueno, si no se carga elante de mí Joder, nunca me acuerdo de la espada Coño Hostia, va Un momento Viene un galeón Vale Yo me quedo aquí de anofargo, tío La foto desde luego parece esta, ¿eh? La foto de la palmera Sí, tiene toda la pinta, tío A ver si entendemos lo de la jaula esta El cerdo y qué chistes A ver, voy a coger el libro Joder, es que viene a por mí, colega Oh, puta Ahí va Joder, me he chocado Me cago en la leche que me han dado Puedes o me meto al barco, tío Para checar agua o algo El barco se desvía, se desvía, tío Bueno, se desvía Está torciendo Está torciendo, lentamente Pero está torciendo Dispara No, me estoy separando ya Qué tío Me ha empalado el tío Uf, se va a liar Se va a liar, bambino Uf Lo veo, lo veo Bueno, espérate que no me disparen a mí también Yo estoy aquí en tierra U-aient Uf Quota Uha U-A 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 Ag Gol Hy był Joder, el macho está... Esto me voy a hundir, vamos. Si querés voy al barco, tío. Estoy subsistiendo como puedo, tío. Porque es que me he chocado con ellos. Uf, acabo de ver otro impacto. Espera, voy para el barco. Bueno, no sé si te cogeré. No, voy como puedo, al menos. Creo que te puedo, a lo mejor, interceptar, a ver... De momento estoy achicando, no me da tiempo ni a disparar ni a nada. Llego, 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 no llego, no llego, no llego, por poco. Se ha ido ya el barco, no, no le veo. Unos cojones, viene por ahí, viene, ya lo he visto. Yo me estoy oyendo, vaya. Tengo más boquetes. No, encima tampoco, tío, esto que tengo mucha... ¡Olé! 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 Una buena, buena, que ya le he dado tres, tío. Sí, sí, y ellos a mí, no crean. A ver si te puedo coger... Y te puedo, por lo menos, ayudar a achicar, tío. Hostia, acabo de oír tortazo. Hostia, me han bajado del barco. ¡Hijos de puta, mando un cañonazo! Tengo, me quedo sin bolas, me han disparado una bola de estas chungas colores. Por eso, vamos a correr a bordaje y voy una así. Yo no sé si esto se podrá bordar, bueno, yo... Sí, hay una escalera, cierto. Que tampoco la cojo. Joder, me van a poner a caldo, tío. Me voy a tiempo de achicar. Me estoy hecho un boquete. Me voy a quedar sin tablumias. Bueno... Estamos muertos, tío. Bueno, pues a ver si salimos... Pues échale a la enclave, si ya has perdido el río, tío. Y encima he parado. Bueno, hostia, arriba. Joder. Encima he parado. Ahí. No, está, 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 está. Esto... Nos ha disparado, nos ha quedado sin poder arreglar. Esto está aburrido, tío. Oye, en la isla... Ah, chica, guau, de esta salimos, de esta salimos, en serio. Tío. Otra vez para arriba. Eso sí, de un disparo me matan, tío. Estoy con la vida. Tendría que comer, pero... Y voy a achicar agua. Ah, quedó un boquete por ahí todavía... No, es que no tenemos las balas. barco recuperado como nuevo bueno, ya no está como nuevo que nos ha dado la hostia y ahora sí que no tenemos madera ah, sí, sí tenemos tablones no me jodas que he fallado joder, he fallado las dos veces, mi puta vida joder, estoy aquí tapando boquetes, macho como si no hubiera un mañana que chongo, macho, enfrentarnos a un galeón loco, loco en cuanto hemos chocado los tíos han dado la vuelta hostia, estos no fallan bueno, esto huele a cañonazo y por aquí por detrás me voy a meter aquí en la bodega efectivamente han cogido posición tuerce, tuerce, tienes que torcer eh al menos a la derecha el timón o algo ah, pero si yo estoy achicando agua, tío espera, voy si no te preocupes ya lo he cogido yo ya lo he cogido yo voy a torcer hacia el otro lado nos quedan dos tablones, eh ya 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 ¡Suscríbete! Nos van a meter un donada que lo vamos a flipar. Hostia, me han dado. Hay que girar, hay que girar, hay que girar a tope. Hay que girar a tope que nos meten. Hay que girar a tope que nos meten. No pasa nada, aquí he comido plátanos. Tampoco pasa, tampoco pasa nada. Bueno, menta, es que te acabo plátanos. Lo que no nos quedan son maderas, pero por lo demás... Ok, ¿dónde están? Porque ahora no veo... además no veo ni un pimiento, tío. ¿Lo veo algo? Sí, de hecho veo el barco, tío. ¿Dónde están? Bueno... Ya le veo, ya le veo. ¡Madre, que viene! No nos queda madera... Otro impacto y nos hundimos. Hostia, si los tenemos aquí... Madre mía, tío. Vaya... Tormenta... El este... Yo no había basto, eh, con el cubo, tío. Hostia, que me han dado otra hostia. Estarás viendo que sale agua por las ventanillas tío. Soy yo que... que estoy como un desgraciado. Madre mía, está hecho un asco. ¡Tapa! Madre mía, no tenemos boquetes. A ver, voy a mirar cuántos boquetes nos quedan. Usar la escalera... Nos quedan dos boquetes. El mástil, ¿no? Pues si arreglas el mástil, más o menos nos podemos defender para ir a la isla. Vamos a ir a la isla. Hostia, yo creo que guay. Me falta madera. Bueno, vamos a ver si aguanta la vuelta. Mira, voy a bajar un pelín de la vela. A ver si aguanta, tío. ¿Está hecho el ancla? Sí, sí, el ancla de los sultallotis. Bueno, bueno, va aguantando, va aguantando a la vela. Uy... Aguanta o se ha caído? Ah, no, mira, mira el mástil en pie. No, 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 no. Estoy girando, estoy girando ya. Vamos a caminar a la isla. Bueno, bueno, macho glorioso, eh. Vaya salvada. Qué bárbaro. No conseguiremos la misión, pero... Pero pues, pero pues salvo un barco. Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. Heroico, heroico. Eso sí, me digan. ¿De qué marcas son los faroles, tío? Porque con lo que nos han metido ahí están todos. El forro tondo y la bombilla. Son faroles... Piratas auténticos, tío. Son de titanio, tío. No quiero bajar más la vela. No voy a regresar. Sí, sí. Que lleguemos a la isla. La misma maniobra. Mientras Weiss iba achicando agua. Que llevo 12 minutos. Nos falta poco para llegar. Tío, esto no lo había visto. ¿El qué? Echa blanca, esa blanca. Echa blanca. Lo he tirado. Hay un naufragio aquí y barriles. A ver si encuentran madera, tío. Hostia, no los había visto. Lo había aquí visto. Toma, 25 tablones hay aquí. ¿Ha sido? Venga, pues ha apañado. En realidad, vamos a reconstruir el barco. Porque hay más madera. El barco está hecho de tablones. El barco está como tu casa, pero está nuevo. La casa de tus padres. Tiene cementaque en la vela. Tiene reviendo. ¿Dónde más hay agua? Yo creo que ya está todo arreglado, tío. Mira a ver si el mástir requiere más madera. Pero aquí esto está niquelado. Bueno. Buah, chaval. Madre mi vida, tío. Madre mi vida. Qué bueno. Voy a dejarle la vaporeta. Que después estaría achicando agua como de gracia. Vale. Adiós. Voy para allá. A ver. Me pongo de 22 tablones. bolas de cañón no podemos con el gancho cogerlo no llega, tío me cago en la leche bambino quedaban 20 balas en el barril de abajo el caño, cago en la puta bueno bueno, más fácil todavía voy a por ellas y me trincas con el gancho a ver, trincame así llego más rápido al barco madre mía pues he trincado un barril ah, vale, guay voy a dejar los barriles ahí, me voy a ir ¡Qué odisea! ¡Ahí! ¡Buena, buena! ¿Era esta la isla que suponíamos que había algo, tío? Sí, sí. Voy para allá. Pequeño imprevisto. Sí, acojonante, eh, tío. Qué bueno. Este juego no deja de sorprender. Bueno, vamos a ver si aquí encontramos algo y no es... Aquí hay una botella. A ver, voy a leer el libro, tío. Cazar el cerdo. Uff, pues es que... En una islota al norte de nuestra primera recompensa. Uff, pues aquí ni cerdo. Y aunque hubiera un cerdo, no tenemos jaula, tío. A ver, voy a leer. Sí. Cazar al cerdo. Sí. Al norte, en la otra isla, en la que es grande. Sí. No, aquí yo creo que no va a haberla. Es cierto que la foto sí parece... En realidad es con la isla, la palmera esa. Cazar al cerdo. Cazar al cerdo. En un islote... Es que sí podría ser esta. Es que tiene toda la pinta, sí. Cazar al cerdo. Cazar al cerdo. Coño, es que como no sea desde aquí, pero... A ver, por la foto... Sí que parece esta palmedita, eh. Por la foto es desde donde estábamos antes, tío. Pero yo ahí he acabado. Yo aquí... ¿Entonces por aquí has acabado, no? Sí, vamos. Ahora sé que justo no haya puesto la pala en... Bueno, a lo mejor no es de cazar, yo qué sé. Claro, es que pone cazar al cerdo, pero... Ni he visto un cerdo. A ver, voy a leer el libro. A ver, es cierto que pone... A ver, a ver, a ver. Anda. Encontra algo aquí, bambino. Ahí está, la caja de George. ¿La has descubierto, bambino? Sí. ¿La tienes? La tengo. Ah, guay, tío. Aquí. Era en la isla desde ahí, más o menos, la perspectiva, sí. Vamos al barco. Cojoludo. Madre mía, vaya barco. Te he visto una mano de pinto. Jesús, es verdad. Está hecho unos zorros, eh. No tenemos. A qué susto. Nos cambian de server. Joder. Según cogemos la caja, ya... Dino over. Una recompensa. A ver. Voy a soltarla y voy a ver qué hay aquí. Recoger caja de especias. Bueno, pues, será esto lo que haya que entregar a la tía. La caja de especias. Y la otra era Long Cove, ¿no? Algo así, parece que era. Sí, es Long Cove, tío. Sí, vamos para allá. Hay que nos pinten el barco. Qué bárbaro. Analiza la jugada. Cañonazo limpio con el galeón. Tú te has alejado. Yo en el agua. Ah, suelta la ancla. Yo he metido dentro. He empezado a chicar. Lluviendo a mares. El barco con más boquetes que la leche. Se ha ido el barco al final. El galeón disparándonos, boroncios de estos, que no podías utilizar ni balas ni podías coger tablones de los barriles. Se ha disparado de los bolas. De las bolas chulas. Tú te has ido a la isla. Has traído tablones. Se ha reparado. En la isla había una barquita. Y eso, menos mal, tío. Pues si no, todavía están nadando. Mancha, para el barco. Me ha parecido. Glorioso. No, ha habido momentos gloriosos, tío. Y luego. Entre los del bug. Pero acuérdate lo de las gemas, tío. Cuándo le're Kraken. No. Fájate. Sí. 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 Sí, yo creo que es esta de aquí, ¿cierto? Bueno, ahora tenemos tablones. Sí, está ahí el muelle. Hombre, ya flipé de jugada. Mancha en la de hoy. Grabado que está. Sí. Hostia, que no me da tiempo a subir, que pesa la vela. Cuidado con el barril, ¿no? Uy, 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 uy. Que ya, después de estar ahí dos horas achicando que muramos por un barril e ir a mitad, tío. Bueno, ríete, pero todavía nos falta encontrar un amor de esqueleto, que todo es un amor. Sí, cierto, que lo mismo estamos ahora aquí, jiji, jaja. A ver. Bueno, y aquí vamos a leer el libro, a ver qué es lo que hay aquí. Bueno, no, habrá que seguir la vúrgula, claro. Por cierto, tienes el timón, que da pena, eh. Pues mira cómo está, macho. Está con el palo de la escoba y falta otro. A ver, a ver. A ver, la brújula. A ver, coge el timón, tío. Te voy, te aseguro es... Yo creo que va a ser aquí, eh. Sí, sí. Está aparcando para la derecha, pero bueno, donde quieras aparca el barco, tío. Por cierto, voy a coger la espada, que siempre me pasa lo mismo. Vamos a la una patrón, a ver. Una vez que encontremos el medallón, un esqueleto. Un palo en una roca, o sea que no espero que haya que cavar ni nada. Simplemente ponemos un esqueletillo y ya está. A ver, voy a coger la brújula No, no creo que sea aquí No creo que sea ahí abajo, bambino Pues señala al norte, tío Está aquí No, no me voy a tirar ¿Crees que es por arriba? Vale, estamos subiendo La montaña Sí, se oye música Aquí está, ya la he encontrado Ya nos podemos ir Ahí está No me acuerdo, otra vez la cogimos La que vamos a coger Aquí está la tía muerta Ojo, está buena A ver, ¿el barco dónde está? Dios mío, no me ha perdido el barco ¿Qué tal vez? Dios mío Estaba por el otro lado, ¿no? El barco Vale, ya lo veo también Bueno, voy a coger aquí un barril A ver si hay algo Mira, tablones Que nunca vienen mal Ah, tenemos para construir dos barcos, tío Eso es de mi vida, tío Tú fíjate el boquete que hay ahí Madre vida Voy a poner aquí un lado Vale ¿Qué ha sonado? Bueno, vamos a ver si la brújula Vale, ahora hay que buscar el otro medallón Y hay que dar la vuelta, tío Leo, ancras Clem, coge dirección Subo Dirección Subo Vale, voy a gobert Kita vamos a ver si vamos en esta dirección que isla puede ser porque casi nos lleva al santuario en esta dirección que no estoy yendo del todo del sur fuerza un pelín a la derecha si, lo sé, lo sé si, en cuanto fuerza pierdo el viento que es un poco más A ver, mirad, a ver, ¿dónde? ¿Rapier Cave? Podría ser, una isla muy pequeña, tío. Vamos a ver. Y la grande que está al fondo es... Cannon Cove, podría ser. Bueno, está un poco lejos para verse, pero... Sí, sí tiene toda la cinta, tío. Voy a desviar un poquito, así pillo viento. Ahí, 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 ahora hemos pillado viento. Ya está. A ver. Sí, 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 podría ser. Sí, 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 sí. Sí, va a ser esa. Está marcando a la derecha. Muy bien, muy bien. Vamos. 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 La pirata esa de la que hablaba, tío. La Rook. Sí. Está aquí. Espera. 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 Vamos. Vamos. pero ahora no voy a no verlo. Ah, creo que ya lo he visto. Voy con un barril de dinamita. Hay dos, eh. Sí, está bien pensada la jugada. A ver que te veo. Dejala aquí en medio, dejala aquí en medio. A ver, sitúate en la ladera de allí para dispararle. Yo les atraigo y salgo pitando. Vale, yo voy a alejarte porque eso, o sea, tiene bastante... Primero, y que encuentre tiro. Vale. ¿Ponte de ahí más cerca? No, no, aléjate porque eso pega un pepinazo, tío. Vale, vale. Venga, voy a cabrearles. Cuando vengan tú, aléjate. O sea... Corre, bombino, corre. Espera, espera, que me voy a cargar los fáciles. ¿Qué tal ha salido la jugada? Bueno, creo que ha caído alguno. Estamos teniendo que dejar a... Se hemos hecho... Necesito comer, necesito comer, necesito comer. Hostia, y no hemos cogido comida. Por lo menos yo. No, no, yo tampoco. Vale, yo me he quedado aquí a distraerlos. Por lo menos si me matan... Están aquí, están aquí. A ver si les puedes dar con el cañón, tío. Date prisa que esta tía dispara, eh. Me están poniendo fino. Voy a tener que ir al barco o tengo comida. Tengo comida, vale. Dispara, bambino. Estoy con la tía, estoy con la tía. Espera, que me estoy dando bien. Y ella también me está dando bien. Ahí está. Está muerto. Toma, toma, toma. Toma, vente. Ha de volver. A ver si no nos ataca el... El Kraken o alguna movida de estas. El otro colgante, ¿dónde estaba, tío? Está aquí, está aquí. Vale, en el caso de que nos ataque el Kraken o lo que sea, cada uno que coge un colgante y a correr, tío. Hecho. Santo, tío, tengo un rayo al lado, eh. Vale, pues vamos para allá. ¿Ha comido? No, es verdad que... Joder, tío. Comé antes de salir. Ahora me pongo. Correcto y a la izquierda. Me inviento a favor. Vale, ya he comido. Vámonos. Ahí va. ¡No, no, no, no! Sí, me invito. ¡No, no, no! Ah, no... Sí, me invito. ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, desde aquí, ahora mismo, si saliera cualquier imprevisto, coger y a nadar, ya no lo tenemos tan lejos, tío. Y tenemos un bote. Estoy jugando. Echa la ancla en 5, 4, 3... ¡Hala! ¡Aparcado! Coge el de Jorjito. Otro, otro. Sí, yo he cogido uno, coge el otro... Bueno, no sé si puedo coger los dos. Ya lo he cogido. Ah, vale. Ahora sí, ahora sí. Son dos tías... Lo tenemos aquí al lado. ¡Vamos, ven, ven! ¡Vamos, ven, ven! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Atención! Eso va a estallar Pues espero que no, tío, o sea que sea al final Vamos, que esto es buena hora A gloria No he visto el momento postre No sé No sé No sé No sé No sé ¡Gracias! 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 ¡Historia completa! ¡Toma ya! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno, macho! ¡Qué bueno, tío! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! ¡Vamos a ver! ¡Justo, eh! ¡Justo, eh! ¡Y ya baila! ¡Qué bueno, macho! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos a la jarra, tío! ¡Ahí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bueno! ¡Por una misión! ¡Bien hecha! ¡Cling! ¡Jesús! ¡Qué bueno! ¡A beber! ¡Es cruzcampo, pero me da igual! ¡Es cruzcampo, pero me da igual! ¡Qué bueno! ¡Esto se pasa con un bañito! ¡Sí, pa' terminar con el pedo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, que me voy! ¡Ay, que me voy de maras! ¡Sí, sí, se despeja, eh! ¡Ah, sí, joder! ¡Este juego está todo pensado! ¡Bien! ¡Bien! eso es painful! ¡Ya dí esta semana!